Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Dios de la Creación Vamos a ir al Salmo justo en el capítulo 100 y los versículos del 1 al 3 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia, con regocijo Versículo 3 Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y oveja de su prado Este versículo lo que está diciendo es que debemos reconocer a Dios como creador ¿Cuál es la base para decir que Dios es creador? Bueno, estaremos estudiando el libro de Génesis a lo largo de muchas reuniones Y vamos ahora entonces a la base Y es Génesis justo en el capítulo 1 y también en el capítulo 2 Aparecen estas declaraciones Génesis 1.1 dice así En el principio creó Dios los cielos y la tierra En el principio creó Dios los cielos y la tierra Ahora Génesis capítulo 2 y el versículo 4 Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados Así que el capítulo 1 de Génesis da por sentado que el creador es Dios Empieza diciendo en el principio creo Dios No es una declaración para mostrar que Él es el creador Tampoco es una propuesta para ver si eso no es aceptada La Santa Biblia inicia con una afirmación Y de una vez dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra El capítulo 2 versículo 4 dice Estos son los orígenes Y da la explicación de qué orígenes Bueno, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra Cuando fueron creados Una nota nada más de declaración Algunos han pretendido que hay dos creaciones o que hubo dos creaciones Una de Génesis 1 y otra de Génesis 2 Bueno, para conseguir alguna excusa Pues se puede argumentar y de pronto buscarle argumentos allí Simplemente estos dos capítulos se complementan Por ejemplo, en el capítulo 1 se presenta a un Dios todopoderoso Que con la voz hacía que las cosas existían Así En el capítulo 2 también habla de la creación Solo que presenta a un Dios más cercano A un Dios más estrecho con la raza humana En realidad no hay dos creaciones o dos versiones de creaciones Lo que hay es un Dios creador Y lo que hay son relatos que complementan Esa semana de la creación Como lo vamos a ver más adelante En resumen y en otras palabras podemos decir Que hay un Dios creador Y por eso el Salmo dice que debemos reconocerlo Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Que hoy le des gloria a tu creador, a Dios Que hoy le digamos gracias Dios por permitirnos la vida Que hoy reconozcamos al ver alrededor Que todo lo que hay es creación de Dios Que el poder de Dios es tan grande Que con hablar las cosas llegan a existir Que Dios te bendiga Y que hoy reconozcamos que Dios es el creador Soy E.B. Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación Para no perder el día de tus笑anciales Rimbabst == Llega Y que hayan Y 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 Gracias.